Bueno, empezar ganando, sí, importante. Sí, sí, la verdad que sí. Y más contra Pacífico. Claro, un partido de 180 minutos, de todos modos. Sí, 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 ahora vamos allá, pero bueno, ya vamos con una ventaja, porque ganamos acá y allá empatando, igual vamos a ganar, pero empatando ya clasificamos. Tenés la doble opción. Sí, sí, sí. Bueno, tenés el... A ver, recién estuve con Pei y le doy un poco de autor. Pasé un partido muy trabado, muy trabado. Muy trabado. Sí, jugado limpio, pero trabado, bastante trabado. Bien, bueno, ¿y qué esperás para la vuelta? No, no, ahora no lo había visto jugar nunca. O sea, nos habían ganado un 3 a 1 el año pasado, pero nosotros, bueno, tenemos más jugadores más importantes ahora y ya tenemos el video, así que lo vamos a ver, vamos a trabajar en la semana sobre unos errores que tuvimos, mucho pelotazo. Claro. No me gustó que jugábamos mucho el pelotazo y veníamos jugando bien con pelotas paradas, salimos jugando, pero ayer estaba muy nervioso el equipo. Así que bueno, vamos a trabajar esta semana con el tema de salir jugando. Claro, mucho tiempo, el parate. El parate, la ansiedad, entonces todo eso sumó, pero no me gustó, lo que yo le dije a los chicos no me gustó, mañana lo vamos a charlar y una semana vamos a trabajar para corregir los errores, lo que hacemos siempre, ¿no? Bien. Allá salís a defenderte para jugar de contraataque, o vas a salir a buscar el partido. No podemos salir a defender, el Petrolero tiene jugadores de ataque, nosotros lo mismo me preguntaron cuando fuimos a Alianza, ahora que habíamos ganado 3 a 0 acá, fuimos allá y fuimos 4-3-3. Y nos fue bien, también que nos empataron a lo último, pero el equipo jugó bien. Que fue el peor partido que jugábamos nosotros. Así que bueno, tenemos mucho para mejorar. Pero como te decía, la ansiedad, las ganas de jugar, el tiempo que estábamos sin jugar, pero yo creo que allá vamos a estar mejor.